¿Cuál es el nombre de los chalos? ¿Puedes ir a la derecha? Sí... ¿Puedes ir a la derecha? ¿Me parece esto? ¿Como se llamaste? ¿Chalos? ¿Puedes ir a la derecha? ¿Puedes ir a la derecha? ¿Todavía se acumuló? Sí, ¿verdad? Antes... Esa es la casita, sigue mirando La que está está ahí ¿Está comiendo? ¿Caña? 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 Ah, la que se murió de acá No, no Ah, no la vi Pero aparte, la que se murió de acá Esquecuna Hubo Ademas Buena Conja Êx Abajos En Bajos mentoring Me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!